Pensar en qué organismos creíamos que tenía que tener la red. En primer lugar, pensamos en la Asamblea, porque nos parecía una asamblea en la que todas las entidades que estén en la red participen y que sería además el órgano central, es decir, sería el espacio donde se desarrollen tanto los deseos como las necesidades, como las principales incluso actividades de la red, por garantizar un poco esa participación igualitaria y un espacio algo, al final, un poco inclusivo, donde todas las entidades podamos también tener voz. Pero vuelvo otra vez un poquito a Freeman. Sí que hablan de que quizás lo que necesitábamos era otra estructura que dé un poquito de, no sé si decir coordinación, dinamización… Bueno, no un poquito que ayude a estructurar un poquito, sobre todo al principio, que como comentaba Anne, quizás todavía este proyecto no nos hemos apropiado las entidades y entonces que sí que era importante mantener o tener el grupo motor. ¿No? No.